¡Vampirela! Figuras de Lichtenberg, la marca de un rayo. Las muertes como consecuencia de la acción de un rayo en nuestro medio son poco frecuentes. Las actividades profesionales como el pastoreo o la agricultura y las actividades deportivas de montaña son las más predispuestas a que los individuos que la practican sufran accidentes por fulguración. Así como en países tropicales y subtropicales, donde resulta una causa de muerte frecuente por ser más proclives a las tormentas eléctricas. Más de 100 rayos golpean la Tierra cada segundo, según estima los expertos. Y más del 70% de ellos caen en regiones tropicales y subtropicales. Las estadísticas muestran que un promedio de mil personas mueren y son afectados por los rayos cada año. El 80% sobreviven al impacto, sufriendo daños severos, el 25% de ellos. Las figuras de Lichtenberg es una de las lesiones externas que se pueden encontrar a causa de una fulguración. Se describe como una marca roja, ramificada, similar a un helecho, que bien podría pasar por un bonito y artístico tatuaje. Aunque se desconoce la causa exacta de dichas marcas, una de las teorías es que son debidas a la rotura de los vasos capilares bajo la piel, formando microderrames de sangre que darían como resultado un curiosísimo tatuaje en forma de flores de rayo. El efecto, en caso de sobrevivir, es temporal y puede durar horas o incluso semanas. Este tipo de dibujos tan extraordinarios también se han formado en superficies como la hierba e incluso sobre la arena, cuando el intenso calor producido por la corriente eléctrica del rayo funde la arena o la tierra del suelo, creando fulguritas. En la actualidad, también es posible hacerlas en 3D, utilizando bloques de plástico transparente de plexiglas, irradiándolo con un haz de electrones utilizando un acelerador lineal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!